¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que duré, hace tiempo que duré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer ¿Para qué quieres volver conmigo? No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Ya mírate otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Tú sabías de mi querer Y luchaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y luchaste al olvido Tú sabías de mi querer Y luchaste al olvido No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Que ya te quiero Gracias por ver el video.